Me dispongo a escuchar tu palabra Señor. Vengo a encontrarme contigo poniendo en tus manos lo bueno y lo malo de mi vida, con el deseo de que tu Espíritu sople sobre mí y mi familia. Esta semana nos preparamos a compartir nuevamente tres parábolas tomadas del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos es como un hombre que sembró semilla buena en su campo, pero mientras la gente dormía vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el tallo brotó y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Fueron entonces los sirvientes y le dijeron al dueño Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿De dónde le viene la cizaña? Les contestó Un enemigo lo ha hecho. Le dijeron los sirvientes ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Les contestó No, porque al arrancarla van a sacar con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento diré a los cosechadores Arranquen primero la cizaña Y en atado Échenla al fuego Luego recojan el trigo Y guárdenlo en mi granero Les contó otra parábola El reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza Que un hombre toma y siembra en su campo Es más pequeña que las demás semillas Pero cuando crece Es más alta que otras hortalizas Se hace un árbol Vienen los pájaros Y anidan en sus ramas Les contó otra parábola El reino de los cielos se parece a la levadura Una mujer la toma La mezcla con tres medidas de harina Hasta que todo fermenta Todo esto se lo expuso Jesús a la multitud con parábolas Y sin parábolas no le expuso nada Así se cumplió lo que anunció el profeta Voy a abrir la boca pronunciando parábolas Profiriendo cosas ocultas desde la creación del mundo Después despidiéndose a la multitud entró en casa Fueron los discípulos y le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña Él le contestó El que sembró la semilla buena Es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla Son los ciudadanos del reino La cizaña Son los súbditos del maligno El enemigo Que la siembra Es el diablo Las cosechas Es el fin del mundo Los cosechadores Son los ángeles Como se junta la cizaña Y se echa el fuego Así sucederá al fin del mundo El hijo del hombre Enviará a sus ángeles Que recogerán de su reino Todos los escándalos y los malhechores Y los echará al lono del fuego Allí será el llanto y el cogir de dientes Entonces En el reino de su padre Los custos brillarán como el sol El que tenga oído Que escuche ¿Cuál es la cizaña Que crece en mi vida? ¿Cuáles son las semillas buenas Que crecen en mi historia de vida? ¿Cómo hago Para que la levadura De las enseñanzas de Jesús Fermenten como la levadura En mi camino? Los invitamos A que durante esta semana Se puedan preocupar De alguna planta Que tengan en su entorno Tras plantar O plantar algo Que embellezca su hogar Así Hacemos presente La vida misma En esta casa común Que compartimos Que mi vida De frutos Señor Que mi vida De frutos En abundancia En abundancia Espe nos espera Geo En abundancia Confrontos En profundidad